que dije yo cuando suena la música y que hicieron? na! no hicieron na! cuando suena la música que van a hacer? más fuerte que van a hacer? vuéltenlo ahí, Willy, grita aunque sea espérate, 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 fue que me emocioné, me emocioné tienen que gritar y las manos, y las manos 1, 2, 3 don't forget que la señora que mucho jodetito, no, no, no ready? let's do it, baby, let's do it yo, hey, 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 hey Dios mío 7, 1, 2 la, 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 laema la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la oτεcite esta voce se va, silatxion que.... ya da igual click lo que trajdete mi coração me gusta, te tueblo otro, me enloqueite Y no lo pego y a ocultar Y en todo el ramo te aparece Como ilusión en mi mirar Eso es el mundo, que esto solo quiero compartir Con esos ojos, que me da luz a mi vivir Que en esta noche no hay más lunas Que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna gana Con tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este gran amor que me ha hecho yo La vida, la vida, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Eso es el mundo, que esto solo quiero compartir Eso es el mundo, que esto solo quiero compartir Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna, gaga, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Tengo el amor que me ha enseñado, latido, latido, te siento conmigo Quiero ser más que tu amigo ¡Estamos en vivo! Quiero contigo ser más que un amigo Ya no es un secreto, te amo, te aborre y te quiero conmigo Quiero contigo ser más que un amigo Ven que inscríbeme en tu corazón, que me perdido, te lo suplico No es un secreto, te amo, te quiero contigo ser más que un amigo Y en el salvo y tu mirarla, me enamoraste con estos troquitos Quiero por ti ser cualquier un amigo Y en la vida y que el corazón eres tú, cielito lindo Gracias por ver el video